Durante décadas, criminólogos, psicólogos, psiquiatras forenses y especialistas de otras áreas han estudiado la psique de los criminales violentos y reincidentes. Entender sus motivaciones y procesos mentales es una parte importante de la investigación para intentar predecir sus comportamientos y finalmente atraparlos. Tanto Robert Ressler como John Douglas fueron unos pioneros en el estudio de los asesinos en serie y sus aportaciones han ayudado al FBI a elaborar varias técnicas de perfilación, además de instruir a otros agentes en la difícil tarea de identificar y detener a este tipo de criminales. A finales de los años 80, varios cadáveres comenzaron a aparecer a orillas del río Genesee. Todo parecía indicar que se trataba de un asesino en serie y la policía decidió solicitar la ayuda del FBI. El agente Greg McCrary, encargado del caso y colega de Douglas, confirmaría las sospechas. La elaboración del perfil psicológico del asesino entregado por McCrary sería de gran ayuda para atraparle, demostrando una vez más lo útil que puede resultar esta herramienta. Todo comenzó el 24 de marzo de 1988, cuando el cadáver descompuesto de una mujer de 27 años, identificada como Dorothy Blackburn, fue encontrado en las cercanías del río Genesee, en Salmon Creek, al este de Rochester, Nueva York. Blackburn ejercía la prostitución en Lyle Avenue, una zona de la ciudad frecuentada por trabajadoras sexuales. La mujer fue vista por última vez en busca de clientes la noche del 15 de marzo, y aunque se inició una investigación, algunos agentes de policía sospecharon que el crimen podía estar vinculado a un problema de drogas. Muchas de las mujeres que ejercían el comercio sexual en Lyle Avenue eran consumidoras de crack y se relacionaban con los bajos fondos. La autopsia determinó que Blackburn había muerto estrangulada y que no fue víctima de abuso sexual, lo que hasta cierto punto reafirmó la hipótesis de los investigadores. El 11 de septiembre de ese mismo año, un sujeto encontró los restos óseos de una mujer a las orillas del río Genesee, los cuales en un comienzo había confundido con los de un ciervo. Las autoridades no consiguieron identificarla, por lo que solicitaron la ayuda del antropólogo forense William Rodríguez, quien realizó una reconstrucción facial. La imagen sería difundida por varios medios de comunicación y en menos de 24 horas, la familia de una joven de 28 años llamada Anne-Marie Stephen pudo reconocerla y contactarse con la policía. Stephen era otra chica que solía ejercer la prostitución en Lyle Avenue y había sido vista por última vez el 9 de julio. Tenía graves problemas con el consumo de drogas y no se contactaba con su familia desde hacía casi un año, por lo que no se percataron de su desaparición. A pesar de que las condiciones atmosféricas produjeron que el cuerpo se descompusiera rápido, lo cual complicó la investigación. La autopsia reveló que el hueso yoide estaba roto y que posiblemente había muerto estrangulada. El día 21 de octubre, los huesos de una mujer fueron encontrados por un pescador en Set Green, una de las islas del río Genesee. Los restos no pudieron ser identificados y su cráneo había desaparecido. Durante gran parte de la investigación, este hallazgo no sería relacionado a los otros crímenes. El 27 de octubre, un par de niños que jugaban en la ribera del río Genesee, encontraron el cadáver de otra mujer cubierto con cartones. Patricia Ives, de 25 años, era una trabajadora sexual de la zona roja de Rochester, que había desaparecido el 29 de septiembre de ese mismo año. Cuando los forenses confirmaron que había muerto por estrangulamiento, de inmediato se relacionó el caso con los asesinatos de Dorothy Blackburn y Anne-Marie Stephen. Los investigadores comenzaron a barajar la posibilidad de que se tratara de un solo asesino, aunque no estaban completamente seguros. Si bien las tres eran trabajadoras sexuales en Lyle Avenue y habían sido estranguladas, no existían otras evidencias que sustentaran la hipótesis. Aún así, las autoridades pusieron a Lyle Avenue bajo vigilancia las 24 horas del día, pues aparentemente las tres jóvenes fueron vistas por última vez mientras buscaban clientes en la zona roja. Se decidió no hacer pública la noticia hasta que existieran pruebas suficientes de que realmente se trataba de un asesino en serie. Al mismo tiempo, Corey Williams, periodista de Rochester Times Union, notó las inquietantes similitudes en los casos de Patricia Ives, Dorothy Blackburn y Anne-Marie Stephen, y decidió llevar a cabo su propia investigación. Williams entrevistó a las prostitutas de la zona y descubrió que muchas estaban al tanto de los crímenes e incluso habían sido advertidas por varios agentes de policía encubiertos, pero confesaron que no podían dejar de hacer la calle porque necesitaban el dinero para comprar drogas o alimentar a sus familias. Mary Welch, una trabajadora sexual de 22 años, le dijo al periodista que estaba segura de que un asesino en serie las estaba acechando. Pocos días más tarde, el 5 de noviembre, Welch sería reportada como desaparecida. Aquello fue suficiente para que Williams decidiera publicar una columna en el periódico, alertando a la población. Ese mismo día, el 11 de noviembre de 1989, el cadáver de otra prostituta fue encontrado al costado de una pendiente. La víctima, Frances Brown, de 32 años, también había sido estrangulada. A partir de entonces, el caso comenzó a recibir cobertura por todos los medios de comunicación. Finalmente, el departamento de policía de Rochester decidió solicitar la ayuda del FBI. El encargado del caso sería el agente Greg McCrary, quien trabajaba directamente con John Douglas en cuántico. McCrary tenía la misión de confirmar que efectivamente todas las víctimas habían sido asesinadas por el mismo sujeto, realizar un perfil psicológico del criminal y efectuar cualquier tipo de sugerencia para detenerle. Sus habilidades se pondrían a prueba cuando otro cadáver fue descubierto el día 23 de noviembre. El cuerpo de John Stott, de 30 años y desaparecida un mes antes, sería hallado cerca del río Genesee por un hombre que paseaba con su mascota. Se encontraba en un avanzado estado de putrefacción y la habían abierto en canal, desde el cuello hasta la vagina, después de estrangularla. La mutilación llamó de inmediato la atención de los agentes, quienes pensaron que se trataba de un nuevo asesino. Sin embargo, McCrary no estaba de acuerdo. Este aseguró que a medida que van cometiendo nuevos crímenes, los asesinos seriales pueden ir modificando su modus operandi, ya sea para mejorar sus técnicas, provocar a sus perseguidores o sencillamente confundirlos. No en todos los casos matan de la misma forma o a un solo tipo de víctima. De hecho, John Stott no era prostituta. A pesar de que el cadáver de la mujer estaba boca abajo cuando fue descubierto, las pruebas forenses confirmaron que la sangre en el interior de su cuerpo estaba acumulada en la zona de la espalda. McCrary supuso que el asesino había dejado a la víctima boca arriba después de matarla y que regresó días más tarde para realizar la mutilación y voltearla. Esta sencilla conclusión sería fundamental para elaborar el perfil del asesino y trazar un plan para atraparle. El 27 de noviembre otro cuerpo sería hallado en el río Genesee. Se trataba de Elizabeth Gibson, de 29 años. La mujer había sido estrangulada y estaba cubierta con un trozo de alfombra. Al igual que casi todas las víctimas, ejercía la prostitución en Nile Avenue y varias de sus compañeras fueron interrogadas por la policía. Joan Van Ostrand, una trabajadora sexual más conocida como Barb, declararía ante los agentes que la noche anterior vio a Gibson abordar el vehículo de un cliente con el cual ella misma había mantenido relaciones sexuales anteriormente. Lo describiría como un hombre alto, obeso, de entre 40 y 45 años. Van Ostrand también afirmó que cuando tuvieron relaciones, el sujeto no consiguió tener una erección y le pidió que se hiciera la muerta para poder acabar. Greg McCrary aseguró que este tipo de comportamiento era justamente el que esperaba de un psicópata con desviaciones sexuales y que podía tratarse de un buen sospechoso. McCrary entregaría el perfil del asesino al departamento de policía de Rochester la primera semana de diciembre. Según el agente del FBI, se debía tratar de un hombre de más de 30 años, de apariencia corriente y con la fuerza suficiente como para estrangular a sus víctimas con las manos y sin necesidad de utilizar ligaduras para inmovilizarlas. Seguramente tenía un empleo promedio y una pareja estable. McCrary también llegó a la conclusión de que el asesino debía ser impotente, pues no había evidencia de que abusara sexualmente de sus víctimas. Parecía estar familiarizado con la zona, por lo que probablemente practicaba la caza o la pesca. El hecho de que consiguiera nuevas víctimas entre las trabajadoras sexuales de la ciudad, a pesar de que todas estaban al tanto del riesgo que corrían, podía significar que se trataba de un cliente habitual que no levantaba mayores sospechas. Pero el dato más importante fue el hecho de que parecía volver a las escenas de los crímenes antes de que los cuerpos fuesen encontrados. El cadáver de June Stott fue abierto en canal varios días después de su muerte y era muy probable que intentara repetir este ritual. McCrary recomendó a la policía aumentar la vigilancia aérea. Si podían encontrar un nuevo cadáver en la ribera del Genesee y retrasar su levantamiento, seguramente tarde o temprano el asesino aparecería en el lugar. En el mes de diciembre, otras cuatro desapariciones fueron denunciadas. A pesar de que Lyle Avenue estaba plagada de agentes encubiertos y se interrogaron a cientos de sospechosos, el asesino seguía actuando bajo sus narices. El 31 de diciembre de 1989, un sujeto alertó el hallazgo de unos jeans de mujer en la orilla del río. Dentro de ellos, se encontraba la tarjeta de identificación de Felicia Stephens, de 20 años, una de las trabajadoras sexuales denunciadas como desaparecida. A pesar de que se registró la zona, no había rastros de la chica. La policía organizó una búsqueda aérea siguiendo el consejo del agente del FBI, Craig McCrary, hasta que el 3 de enero de 1990, mientras sobrevolaban de regreso a Rochester desde Northampton Park, el agente John McCrary pudo divisar un cuerpo tendido sobre la superficie congelada de un río. Justo por encima de él, en un pequeño puente, se encontraba un hombre que aparentemente estaba orinando y que al escuchar el ruido del helicóptero, subió rápidamente a su vehículo y se puso en marcha. El sujeto condujo varios kilómetros hasta que hizo ingreso a una casa de reposo, en donde a los pocos minutos sería detenido por la policía. Su nombre era Arthur Chowcross, de 44 años, y accedió a acompañarlos hasta la comisaría para ser interrogado. El cadáver hallado bajo el puente pertenecía a June Cicero, una reconocida prostituta de 34 años, que estaba desaparecida desde el día 17 de diciembre de 1989. La mujer solo llevaba un jersey abierto, calcetines blancos y en una de sus orejas un pendiente color rosa. La autopsia confirmaría que había muerto estrangulada hacía unas dos semanas. De hecho, los mismos detectives habían conversado con ella el día 15 de diciembre en Lyle Avenue e intentaron convencerla de que se fuera a casa, pero la mujer se negó. Sin embargo, este nuevo hallazgo era distinto. Esta vez, tenían a un sospechoso. Claramente existía la posibilidad de que el hombre pasara por el lugar en el momento equivocado y se tratara de una simple coincidencia, pero si finalmente resultaba ser el asesino, significaba que había regresado a la escena del crimen, como había previsto McCrary en su perfil. Por su parte, Showcross se mostró relativamente tranquilo durante todo el interrogatorio, a pesar de que reconoció que no tenía licencia de conducir y lamentaba que aquello pudiera traerle algún problema. Aseguró que solo se había bajado del coche para orinar y que no vio ningún cadáver porque no miró bajo el puente. Posteriormente se detuvo en la casa de reposo para visitar a su amante, una mujer que trabajaba en el lugar llamada Clara Neal y que era la verdadera dueña del vehículo. El único momento en el cual el sospechoso se irritó fue cuando le preguntaron si visitaba el barrio rojo de Rochester a menudo o si contrataba a los servicios de trabajadoras sexuales. Al revisar sus antecedentes, los agentes quedaron atónitos. Showcross era un veterano de Vietnam que tenía un largo historial de delitos, entre los cuales se contaban robos e incendios premeditados. En 1972 había sido acusado del asesinato de Jack Blake de 10 años y Karen Ann Hill de 8 y sentenciado a 25 años de prisión en el condado de Jefferson en Watertown. Tras cumplir 14 años de condena, fue liberado a finales de abril de 1987 debido a su buen comportamiento. Poco después de que se estableciera en Rochester junto a su esposa y consiguiera un empleo en una cafetería, los cadáveres comenzaron a aparecer en el río Genesee, una coincidencia que no dejó indiferente a la policía. El oscuro historial de Showcross lo convertía en el principal sospechoso de la investigación. Sin embargo, no existían pruebas que lo vincularan a los crímenes y tuvieron que dejarlo en libertad después de ocho horas de interrogatorio, no sin antes confiscarle el vehículo, pues no portaba documentos. El hecho de que en 1972 hubiese asesinado a dos menores de edad también resultaba desconcertante, pues el perfil de víctima era completamente distinto. Aún así, decidieron mantenerlo bajo una estrecha vigilancia. Al día siguiente, los investigadores acudieron a Joan Van Ostrand, la última persona en ver con vida a Elizabeth Gibson junto a uno de sus clientes en noviembre de 1989. Le enseñaron las fotografías de varios sospechosos y no dudó en señalar a Showcross como el hombre que se fue con Gibson aquella noche. Mientras se inspeccionaba el coche confiscado al sospechoso, uno de los agentes encontró el arete que le faltaba al cadáver de Jun Cicero. Una a una, las pruebas en su contra se acumulaban. La mañana del 5 de enero, el cuerpo de Felicia Stevens fue encontrado por un cazador en una granja abandonada. Fue entonces que se dio la orden de detener a Showcross para volver a interrogarle. Una vez en la comisaría, le informaron que un atestigo lo vio junto a una de las mujeres pocas horas antes de que su cadáver fuese descubierto. También le preguntaron qué hacía el arete de Jun Cicero en el interior de su vehículo. Uno de los agentes insinuó que tendría que investigar a su esposa y a su amante, pues podían estar involucradas. Aquello fue suficiente para que Showcross finalmente confesara el asesinato de Elizabeth Gibson y el de otras 10 mujeres. Arthur Jones Showcross nació el 6 de junio de 1945 en el estado de Maine, Estados Unidos, aunque posteriormente su familia se mudaría a Watertown, Nueva York, a unas 100 millas de Rochester. Era el mayor de cuatro hermanos y durante sus primeros años en la escuela se destacó por obtener calificaciones sobresalientes. Sin embargo, algunos profesores afirmaron que de pequeño solía esconderse bajo su escritorio cuando sus compañeros hacían demasiado ruido. Poco antes de cumplir los ocho años, tanto su rendimiento académico como su conducta cambiaron radicalmente. Tuvo que repetir uno de los cursos y comenzó a mostrarse agresivo con otros chicos de su edad, a quienes incluso llegó a amenazar con una barra de metal. Disfrutaba torturando animales y provocando pequeños incendios en el barrio, en donde sería señalado como un chico problemático. Y aunque parecía provenir de una familia respetable, Showcross le dijo a un psiquiatra tras su arresto que fue víctima de terribles abusos. No solo era castigado y golpeado constantemente, sino que afirmó en una entrevista que desde los cuatro años, su madre lo obligaba a practicarle sexo oral, le realizaba felaciones e incluso en una ocasión lo sodomizó con un palo de escoba. También confesó haber mantenido relaciones sexuales con sus hermanas y primas a la edad de 10 años. A los 14 huyó de casa y a los 18 se convirtió en un ladrón ocasional, lo cual lo metió en varios problemas. En septiembre de 1964 contrajo matrimonio con una mujer llamada Sarah Chatterton y tuvo un hijo. Sin embargo la relación no duró demasiado y se divorciaron poco tiempo después. En abril de 1967, a la edad de 21 años y tras casarse por segunda vez, ingresó al ejército y posteriormente fue enviado a Vietnam, en donde según sus propias confesiones, asesinó por primera vez. A pesar de que Showcross no estuvo en primera línea y solo se desenvolvió como armero, aseguraba haber cometido todo tipo de atrocidades como matar a 39 personas con su M-16 o violar y canibalizar mujeres y niños vietnamitas, para luego colgar sus cabezas en los árboles a modo de advertencia para el Vietcong. En el documental Cannibal The Real Hannibal Lecters del año 2001, afirmó a la periodista Catherine English, que en cierta ocasión capturó a dos mujeres en plena jungla, ató a una a un árbol, mientras descuartizaba, cocinaba y se comía a la otra. Showcross estaría en Vietnam 13 meses antes de ser dado de baja en primavera de 1969. Aparentemente se jactó de sus crímenes de guerra con algunos conocidos, pero muchos creyeron que eran simples historias inventadas. Lo cierto es que para aquel entonces, Showcross se había transformado en un sujeto mucho más violento. Si bien su primera esposa lo recordaba como un hombre inmaduro pero tranquilo, Linda Henry, su segunda pareja, aseguró que en una ocasión le hizo perder el conocimiento de un golpe y que mató a su cachorro de seis meses, arrojándolo contra la pared en un arrebato de ira. La mujer no tardaría demasiado en pedir el divorcio. Ese mismo año entró a trabajar a una fábrica de papel ubicada en Watertown, la cual se incendió reportando daños por más de 280 mil dólares. Cuatro meses más tarde, uno de los cobertizos de la fábrica ardió en llamas. En ambos incidentes, Showcross fue quien dio la alarma. Poco después sería arrestado por robar en una estación de servicio. No solo confesaría el delito, sino también reconoció ser el autor de los incendios. Sería encontrado culpable y sentenciado a cinco años de cárcel, de los cuales solo cumpliría dos por su buena conducta. Se casó por tercera vez el 22 de abril de 1972 con una mujer llamada Penny Servino y se mudaron a unos apartamentos ubicados en Watertown, Nueva York. Pasaron apenas 15 días cuando la noche del domingo 7 de mayo, la policía llamó a su puerta para interrogarle con respecto a la desaparición de un menor de 10 años llamado Jack Blake. Los padres de Jack le dijeron a los agentes que el chico había comentado que él y sus amigos habían conocido a un sujeto de 27 años llamado Art, el cual se les acercaba de vez en cuando, mientras intentaban pescar en el río para darles algunos consejos con respecto a qué tipo de cebo debían utilizar. Sin embargo, también les contaba espantosas historias de Vietnam y les mostraba fotografías de mujeres desnudas por lo que tenían estrictamente prohibido hablar con él. Aquel día, el chico se ausentó de casa toda la tarde y cuando se acercaba a la hora de la cena y no regresaba, comenzaron a preocuparse. El padre de Jack se dio cuenta que el tarro de lombrices de su hijo no estaba en el patio y pensó que podía haber ido a pescar al río. A pesar de que recorrieron el lugar, no pudieron hallarle y de inmediato sospecharon del extraño hombre al que los chicos del barrio conocían como Art. En pocas horas, la policía consiguió identificarlo como Arthur Shawcross, un joven de 27 años que frecuentaba los sitios de pesca y conversaba amablemente con los más jóvenes. Si bien Shawcross contaba con antecedentes penales por robo y provocar un par de incendios, no tenía el perfil de un agresor sexual, por lo cual la policía no siguió investigándolo a pesar de la presión de los padres del menor desaparecido, quienes estaban seguros de que ocultaba algo. Shawcross incluso los visitó en los días posteriores para ofrecer su ayuda en la búsqueda, pero lo rechazaron. A su vez, los investigadores comenzaron a sospechar de la misma familia Blake, quienes habían tenido algunos problemas con la ley. Registraron su casa de arriba a abajo e incluso lo sometieron a un detector de mentiras. La desaparición del chico conmovió a gran parte de la ciudad y cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda, pero los esfuerzos fueron en vano. Quizá lo más llamativo es que 11 días después de que se denunciara la desaparición del menor, Shawcross fue acusado por un vecino de agredir a un niño de 6 años e introducirle pasto en los pantalones. Sería detenido por la policía y tuvo que pagar una multa de apenas 10 dólares. A pesar de que el incidente era lo suficientemente sospechoso, no volvieron a interrogarle con respecto al caso de Jack Blake. Cuatro meses más tarde, el día 2 de septiembre, otra desaparición conmovió a la ciudad. Karen Ann Hill, una niña de 8 años, había sido vista por última vez jugando en una plaza de Pearl Street. La noticia se difundió rápidamente por radio y televisión, y ese mismo día un adolescente aseguró haber visto a un sujeto joven, alto y de cabello oscuro, montado en una bicicleta blanca y acompañado por una pequeña niña, cerca del puente de una zona industrial. Cuando la policía registró el lugar, encontraron el cadáver de la menor semidesnudo bajo el puente, al costado de una tubería de desagüe. Había sido violada, estrangulada y posteriormente cubierta con piedras y escombros. Cuando la descripción del sospechoso se dio a conocer por los medios de comunicación, la familia de Jack Blake acudió inmediatamente al departamento de policía. Durante meses, habían vigilado de cerca a Arthur Shawcross y confirmaron que había adquirido una bicicleta de las mismas características hacía pocas semanas. Shawcross sería detenido e interrogado al día siguiente, aunque esta vez existían claras evidencias en su contra. Otro grupo de personas aseguró haberlo visto subir por el costado del puente el día de la desaparición de Karen Ann Hill, lo que lo situaba en la escena del crimen. Después de varias horas de interrogatorio, Shawcross reconoció que era posible que la hubiese asesinado, pero que no lo recordaba. Dijo exactamente lo mismo cuando los agentes insistieron con respecto a la desaparición de Jack Blake, e incluso dio un par de pistas que llevaron a la policía a explorar un bosque cercano, en donde finalmente el 6 de septiembre encontraron sus huesos. El juicio contra Arthur Shawcross comenzó el 17 de octubre de 1972 en el condado de Jefferson. A pesar de que alegó locura y estrés postraumático debido a su pasado en Vietnam, finalmente sus abogados y la fiscalía llegaron a un acuerdo. Se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado y fue condenado a 25 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, destacó por su buen comportamiento. Era ordenado, trabajador, obtuvo el certificado de sus estudios secundarios, e incluso llegó a ser encargado de actividades ocupacionales en la unidad de enfermos mentales de la prisión de Stormville. Y aunque a veces podía ser algo apático, por lo general contaba chistes y hacía bromas con otros reclusos y los guardias. Incluso comenzó a mantener correspondencia con una enfermera llamada Rosemary Pally, la cual eventualmente se convertiría en su pareja. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Showcross deseaba salir lo antes posible de prisión, y desde su primer año tras las rejas, solicitó la libertad condicional. Finalmente sería liberado el 30 de abril de 1987, después de cumplir con poco más de 14 años de condena. Showcross se instaló en Brighampton, en el condado de Broome. Sin embargo, a los pocos días, un periódico local alertó a la ciudadanía de la presencia de un expresidiario acusado del asesinato de dos menores en 1972, lo que desató un verdadero escándalo. Se produjeron varias protestas, y finalmente los oficiales de libertad condicional de Showcross le recomendaron que se buscara otro lugar para vivir. Se mudaría a la casa de Rosemary, su novia, en un apartado refugio de las montañas Catskill, pero nuevamente los residentes se enteraron de su oscuro pasado y tuvieron que marcharse del lugar un mes más tarde. Finalmente, y bajo el consentimiento de su agente de libertad condicional, Arthur Showcross se asentó en Rochester, en donde un año más tarde comenzaron los asesinatos de mujeres. Aparentemente nunca se registró su nueva ubicación en la base de datos de la policía. Es por este motivo que su nombre no aparecía en la lista de agresores sexuales de la ciudad y pasó desapercibido hasta el día de su detención. Showcross reconoció varios de los crímenes que se le imputaban, incluso uno que no estaba dentro de la lista. Los restos socios encontrados en la isla Seth Green el 21 de octubre de 1988 pertenecían a otra víctima del asesino, una mujer con la que solía mantener relaciones sexuales llamada Dorothy Killer, de 59 años. Meses después de abandonar su cadáver, Showcross volvió a la escena del crimen para lanzar su cráneo al río con la intención de dificultar su identificación. La policía estaba al tanto de que el asesino escogía a víctimas de entre 22 y 32 años. Cuando se supo que los restos hallados en la isla Seth Green pertenecían a una mujer de aproximadamente 60 años, fue descartada de la investigación. Showcross afirmó haber matado a 11 mujeres, pero las autoridades tenían solo 9 cuerpos. Esa misma noche los guió hasta una de las escenas de los crímenes. Uno de los agentes recuerda que aunque recorrieron el área, no pudieron encontrar nada. Showcross, quien estaba con ellos, bajó del vehículo, cogió una linterna y apuntó a sus pies. El cadáver de Darlene Trippi, de 32 años, otra de las chicas desaparecidas, estaba bajo una capa de hielo a unos 15 centímetros de profundidad. Poco después, el asesino los guió hasta un río cercano, en donde se pudo encontrar el cuerpo de María Welch, desaparecida el 5 de noviembre de 1989. El arresto de Showcross significó un verdadero alivio para las autoridades. Ese mismo día ofrecieron una conferencia de prensa, informando a la comunidad que el asesino del río Genesee por fin había sido detenido, gracias a la colaboración entre la policía de Rochester y el FBI. Tras ser entrevistado por varios especialistas, Showcross fue incapaz de explicar exactamente por qué cometió los crímenes. Si bien intentó justificarse, asegurando que algunas chicas intentaron robarle dinero o lo agredieron sin motivo, al mismo tiempo reconoció que sentía gran placer al estrangularlas. Admitió haber cometido canibalismo al arrancarle la vagina a tres de sus víctimas con una sierra de mano, para luego cocinarlas y comerlas en casa. También le dijo a uno de los psiquiatras que comió el pene y el corazón de Jack Blake, después de violarlo y estrangularlo en 1972, aunque nunca más volvería a hablar del tema, pues sabía perfectamente que los asesinos de niños suelen ser atacados dentro de la cárcel. Arthur Showcross enfrentaba un total de 10 cargos de asesinato en segundo grado en el condado de Monroe y uno en el condado de Wayne. Sus confesiones eran cada vez más espeluznantes y algunos comenzaron a pensar que todo era parte de una maniobra legal. Lo cierto es que efectivamente, la defensa de Showcross planeaba alegar su inocencia por enfermedad mental y estrés postraumático. En su juicio, llevado a cabo en noviembre de 1990, se presentaron a testificar verdaderas eminencias del mundo de la criminología, como el agente del FBI Robert Ressler y el psiquiatra forense Park Dietz, quienes afirmaron que Showcross intentaba justificar su comportamiento violento, fingiendo estrés postraumático tras su experiencia en Vietnam. Se pudo probar que Showcross no estuvo activo en batalla y no existía ningún registro de las matanzas que aseguraba haber cometido. Afirmaron que era un psicópata calculador, mentiroso, completamente consciente de sus actos y que nunca más debía salir de prisión. Por parte de la defensa, la psiquiatra Dorothy Lewis aseguró que el acusado sufría de trastorno de personalidad múltiple, que no podía controlarse y que no recordaba con claridad los crímenes de los que se le acusaba. Al mismo tiempo se presentó ante el tribunal una grabación en la cual Showcross estaba siendo hipnotizado por la doctora Lewis. Durante el trance, mostraría dos de sus personalidades, las cuales habrían sido las responsables de los asesinatos, un caníbal del siglo XIII y su propia madre, a quien imitaba con una voz aguda. El comportamiento de Showcross durante los asesinatos parece haber sido errático. A veces conducía su vehículo con los cadáveres en el asiento del copiloto durante horas. Una vez que los abandonaba en la ribera del río Genesi, regresaba días más tarde para acostarse con ellos o realizar mutilaciones. Le confesó a la psiquiatra que experimentaba episodios de ira y pérdida de memoria antes y después de los asesinatos, y que muchos de ellos los veía en tercera persona, como si fuera un simple espectador. Dorothy Lewis afirmó que Showcross no solo fue víctima de abusos sexuales por parte de su madre, sino que sufrió dos fuertes golpes en la cabeza durante la adolescencia que dañaron su cerebro. Diagnóstico confirmado por el reconocido neurólogo Jonathan Pinkus, quien pudo localizar un quiste en su lóbulo temporal derecho. A pesar de esta importante evidencia, los abogados de Showcross dieron más énfasis en su supuesto trastorno de personalidad múltiple, algo que no terminó de convencer al juez ni al jurado. La controversial defensa sería desmentida por el psiquiatra forense Park Dietz, quien también presentó una cinta en donde entrevistaba al acusado. En ella, Showcross detalló todos los crímenes sin la necesidad de entrar en un transe hipnótico, lo que demostraba que era consciente de lo que había hecho. Incluso mencionó que sus víctimas le recordaban a su madre y a una de sus hermanas, y en cierto momento se comparó a sí mismo con Ted Bundy. También reconoció que en cierta ocasión, escuchó como dos agentes encubiertos conversaban sobre los crímenes en un restaurante de Lyle Avenue, y se partió de risa, porque estaba justo frente a ellos, sin que estos lo supieran. A pesar de que se llegó a solicitar una tomografía por emisión de positrones para determinar el verdadero alcance de los daños en el cerebro de Showcross, el juez se negó a realizar el estudio, porque tendrían que suspender el proceso, recalcando que aquello era un juicio por asesinato y no una investigación médica. Showcross se limitó a estar inmóvil y con los ojos cerrados, y cuando el juez le dio la oportunidad de explicar por qué había cometido los asesinatos, simplemente se mantuvo en silencio. No manifestó arrepentimientos, ni tampoco se disculpó con los familiares de sus víctimas. Sería encontrado culpable de 10 cargos de asesinato en segundo grado, y condenado a 250 años de prisión en el condado de Monroe. Posteriormente enfrentaría un nuevo juicio en el condado de Wayne, por el asesinato de Elizabeth Gibson, en donde fue condenado a cadena perpetua. Y si bien había reconocido un total de 11 crímenes, la policía y el FBI estaban seguros de que Showcross era el responsable de al menos otras ocho desapariciones, sin embargo se negó a continuar colaborando. Al mismo tiempo su oscura leyenda se fue acrecentando poco a poco. Se convirtió en uno de los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos, principalmente porque fue entrevistado en varios programas de televisión, incluyendo el afamado Índice de Maldad, conducido por el Dr. Michael Stone, y no escatimó en detalles a la hora de narrar sus crímenes. Algunos especialistas creen que Showcross no solo alardeaba de los asesinatos que cometió, sino que exageraba o derechamente mentía cuando se refería al hecho de haber cometido canibalismo. A pesar de que sus horrendas historias en Vietnam han sido cuestionadas, es un hecho que estuvo expuesto al agente naranja, un herbicida y defoliante, utilizado por las tropas norteamericanas como parte de su programa de guerra química, el cual también pudo haber influido en el desarrollo del quiste en el lóbulo frontal derecho. Por otro lado, accedió a someterse a varios exámenes que no solo confirmaron que sufría de un grave daño cerebral, el cual ciertamente podía explicar su comportamiento impulsivo, sino que además padecía del síndrome de Jacob, con el cariótipo 47XEE. Durante varios años, se pensó que los individuos con el 47XEE podían ser mucho más propensos al comportamiento violento. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente discutida, y legalmente no es considerada como una atenuante. Los test de coeficiente intelectual aplicados a Choukros no fueron concluyentes. Mientras algunos arrojaron cifras de entre 86 y 90, otros indicaban un CI de 107. La mañana del 10 de noviembre del año 2008, Choukros informó a los guardias que no podía mover una de sus piernas. Fue sacado de su celda y llevado de urgencia al centro médico de Albany, en donde fallecería pocas horas más tarde, a raíz de un paro cardíaco, a la edad de 63 años. El neurólogo Jonathan Pinkus asegura que si un sujeto sufre de enfermedad mental, daño cerebral, y además ha sido víctima de abusos en la infancia, claramente puede transformarse en un asesino en serie. La duda es si todas estas condiciones justifican que un sujeto como Choukros sea enviado a un hospital psiquiátrico en vez de una prisión, y es que determinar si realmente era consciente de los crímenes que cometió, sigue siendo un tema de debate. En el documental Crazy, Not Insane del año 2020, la psiquiatra Dorothy Lewis expone sus teorías con respecto a varios asesinos a los que pudo entrevistar, entre ellos Arthur Choukros e incluso Ted Bundy. Y a pesar de que varios reconocidos especialistas han cuestionado su trabajo, sobre todo por someter a hipnosis a sus pacientes, siempre resulta interesante tener otra perspectiva en torno al estudio de las mentes criminales. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!